Gracias a usted, señor presidente, por su colaboración. Yo sé que este tema para algún grupo, no mayoritario, afortunadamente, no despierta el suficiente interés. Probablemente si estuviéramos hablando del tan manido tema de las vallas, estaríamos todos muy atentos, o estarían muy atentos. Este no es el que despierta mucho interés. Pero yo les quiero contar, porque a mí sí me llama la atención el tema, es que el Magisterio Colombiano tiene dos estatutos para una misma profesión, para una misma actividad educativa, cultural, de convivencia. Eso no existe sino en la carrera docente, para dividir al Magisterio en su comportamiento y en sus reconocimientos salariales, económicos y profesionales. Por eso la lucha del Magisterio Colombiano, para que haya un solo estatuto docente, que también está en el pliego nacional de peticiones. Y estaba hablando de la unificación salarial que tiene que ver con el estatuto antes mencionado. Hay unos ingresos, hay unos salarios de ingreso a la carrera docente, distintos. Un salario de ingresos, un salario de ingresos, para la misma cantidad de estudio, la misma formación profesional, para los dos estatutos. Eso es inaudito, que un licenciado que ingresa a la carrera docente y en el marco de un estatuto tenga un salario de un millón cuatrocientos mil pesos y en el marco de otro estatuto tenga un salario de un millón ciento ochenta y un mil. Después de ir, durante cinco años a la universidad, para sacar su título profesional docente. Porque lo que nosotros sacamos en la universidad, producto de nuestro esfuerzo y nuestra formación, es un título profesional docente que nos da la posibilidad de ser orgullosamente maestros y maestras de Colombia. No tenemos nada contra los demás salarios de distintas carreras. No tenemos nada contra los trabajadores de la Contraloría General de la Nación, cuyo salario de ingreso, con la misma cantidad de años en la universidad, es de tres millones doscientos veintidós mil pesos. Mientras que nuestros licenciados tienen un salario de un millón cuatrocientos o de un millón ciento ochenta y ocho mil. Por supuesto que tampoco podemos tener nada en contra de los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, o de la Procuraduría, o de la Procuraduría, o de la Auditoría General, o de la Carrera Judicial. Se merecen esos salarios y muchos más, en mejores condiciones, por supuesto. Lo que lucha el Magisterio Colombiano en razón de su título profesional y de su experiencia, es que tengan un salario digno, un salario justo, para que les podamos también reclamar con todo el ímpetu en algunas oportunidades. Algunos dicen, pero es que esos salarios de los maestros, ¿qué tan elevados son? Un maestro que después de veinticinco años de experiencia, que va en dos ocasiones a la universidad como mínimo, a obtener un pregrado o un posgrado, llámese especialización o maestría, termina como su base pensional con un salario de dos millones seiscientos mil pesos. ¿Qué cantidad de dinero gana después de veinticinco años de trabajo? Me hubiese gustado que hubiesen visto el domingo pasado en los informantes una nota con una niña en una vereda norroazul del municipio de Neira, que para ir de su sitio de vivienda a la escuela de Pan de Azúcar en el mismo municipio, tiene que desplazarse en un caballo con enormes dificultades durante dos horas de ida y dos horas de venida. Pues eso mismo tiene que hacer ese maestro para ir a esa escuela, durar a caballo o a pie cuatro o cinco horas de desplazamiento y salir al municipio cada mes a reclamar su escasísimo salario. Eso es lo que estamos reclamando los maestros de Colombia. Y yo quiero despertar el interés de este Consejo para que exija un mejor compromiso del gobierno nacional con los maestros de Colombia, un mejor compromiso de los gobiernos territoriales con los maestros del país y de Bogotá. Entonces, señora Presidenta, más tarde cuando se culmine la elección a lo que nos convocaron en la mañana de hoy, saldremos a acompañar la justa movilización del Magisterio Colombiano por reivindicar los puntos de carácter social, educativo, cultural y profesional del pliego nacional de peticiones del Magisterio Colombiano en cabeza de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, señora Presidenta.